muy buenas vamos a pasar aquí el rastrillo a esta moto vale esta es la colobe que esto lo que pone aquí colobe bueno si no lo hago esto vale aquí hay una cosa que no me queda clara que es la colobe 500 x 2021 que yo creo que esto será 2022 porque de hecho esta moto tanto ni el fabricante este que es un cambio de chapas igual que macbook que es quitar una chapa poner la otra porque las motos son iguales esto es como la carta bien una moto pone pone mi chapa pone la de macbook por será y viene a hablar de grecia le dice muñeco quítale la tuya de colobe y ponle ponle la de daytona que está la mía vale pues esto lo mismo eso es un cambio cromos qué pasa que es la colobe 500 x 2021 de momento ni los griegos ni los españoles ni colobe en su página venden esta me imagino que esto será 2022 o se presenta que pone 2021 porque se presenta este año pero es el modelo que viene vamos a seguir es de 500 metros cúbicos porque ya me paraba antes yo y pone 593,9 o sea que no ha aumentado la cilindrada pero la verdad que queda más empaque poner 525 y como veréis ellos a la moto le ponen 525 x como si hubieran subida agua de cilindrada pero en ningún caso esto juega mucho con el tema del bmw igual que igual que pone la rm 150 gs puede ser 1200 y no haber tocado nada pero ellos también bueno bueno como veis esto le queda muy bien hay entradas doradas en el vídeo quedan bien me imagino que visualmente todavía mucho mejor los rayos de fuera está rebado de aquí lo termino entenderla no sé si a la hora de cambiar a la hora de cambiar gomas no se marcarán no se harán polvo o no me termina de gustar que salga tanto está este canto de la llanta discos floreados bien la línea de otros modelos ni sin esta vez más grande parece que no de tanto vergüenza de llevar una ni sin ahí en las pilas discos por rar y que yo creo que eso ponía hasta los carritos de la compra y los caritos y los carritos de bebé las ponen en todos los sitios están tan caras que casi ni hay la verdad que te digo una cosa en carretera tanto en carretera son demoladoras van súper bien y en tierra parece que no van tan bien y van mejor de lo que parece pero esto ya lo comentaré cuando las castelas que llevo qué más tenemos aquí disco el abs protectores de plástico mira latiguillos metálicos importante para ganar una fatiga filtro aceite no ha tocado nada con respecto al año pasado el tubo escape tampoco están muy expuestos a cualquier pedrada o cualquier golpe han puesto de abajo la bañera que es un recoge mierda podrían podrían haberlo elevado un poquito esto me gusta que este detalle ya ha visto que el otro vídeo le sacudió bastante la patilla está la de la que aguanta el cubre cárter es la han pintado color negra y ahora es que la otra cantaba con un calamar y esta negrita se disimula muy muy bien la verdad que parece que escuchan a mí no me han escuchado pero alguien se lo ha dicho y pintar esto porque queda queda fatal es una porquería motor todo negro queda muy bien motor todo negro tiene un código qr que no sé si es para ver lo que tiene por dentro verlo funcionar o algo así bueno no sabemos lo que es pero tampoco vamos a poder leerlo vamos a seguir la defensa me parece que aguanta en el bloque motor que tiene ya como un sitio para la defensa no me gusta un golpe por la parte derecha de frente y cuidado que el golpe sí muy fuerte lo mismo se te va para la camisa y te rompe el motor pero bueno no sé yo creo que no hay un soporte porque esto no te doble cuna no tiene chasis como tal y se abraza el motor y no me termina de gustar y las defensas tienen que ser blanditas para que absorban el impacto en verdad que como veis por cable con un soportito para la bota si va y bota o lo que sea defensas correctas también ninguna de las pequeñas ya veis aquí le pone 525 x sin subir sin nada tampoco tiene mucho sentido que sub que cambies el número ahí en el bote de orina vamos a pasar la visita la visita a las maletas a los remaches que tampoco viene al caso y aquí viene ya mismo lo que más me gusta a mí que es esto y no es el tubo escape es el monobrazo que lleva como la ducati o como la onda vfr vale esto es muy guapo y no se le ha visto a ninguna trail bueno la gs sí pero lleva carga pero como tal como esto como lleva ducati o como la ufr y no sé si hay alguna más que lleva esto principalmente ducati este monobrazo y me gusta mucho como queda y va a ser muy novedoso porque esto no hay ningún atray que lo lleve otra cosa es vamos a parar atrás es en la canto este que no sé si esto lo que se pueda romper o no se pueda romper esto para la hora de cambiar el neumático no me da bien mucho fin y luego fijaros vi los radios que están en el canto exterior de la llanta está en el canto exterior veis pues vais a ver cómo es dónde están los los radios del otro sitio esto normal esto me parece que no ha cambiado casi nada como mucho mejor la óptica por dentro de la dominación pero os ha ido a cuenta que yo lo he visto ahora después antes de prepararme un poquito la charla de este vídeo que está en el medio que no está en la de fuera me imagino es porque como al final en el buje tiene que meter disco el abs tiene que meter el brazo y tiene que meter el radio me imagino que que el radio tan abierto no les daba o le tocaría o porque la física no va a su favor entonces daros cuenta esto aquí muy bonito o sea esto no hay ninguna moto detrás que no tenga y en la calle va a molar mucho mucho si dejó pintado de negro buena que mejor pero claro ya la llanta dorada y no va a quedar igual veis un radio abierto al final y otro que está le han puesto aquí el labio este de aluminio y ahí va sujeto lo que iría al canto exterior pero yo creo que es que hay tanta distancia que han tenido que acercarlo y han tenido que ponerle un labio interior para poder alojar los radios ese es mi opinión y creo que por ahí irán de los tiros si alguien sabe alguna cosa más en la caja de comentarios que lo suelte y todos aprenderemos un poquito más porque aquí aparte de hablar de motos aprendemos qué más por lo demás aquí pues nada que no sea nada que no sea de otro modelo lo que me mucha cosa por aquí patas por aquí volando probando esta moto vale ahora este chico creo que le van a dejar subir y no van a dejar ver la marca de de colobe latiguillón metálico me gusta ni si aquí no sé que quiere enseñar ya lo hemos visto antes los radios para afuera vale aquí vamos a ver cosas 525 ahí lo veis esto es reguleras el plástico de la piña es reguleras se ve plástico plástico de la zona sur bastante malo pero bueno no lo vamos a olvidar del precio que de esta moto esta es esta moto seguramente subirá algo el precio porque nada más que ponemos un abrazo la llanta de luminas doradas y alguna cosa más agua no claro y la pantalla tft que la otra no tenía tft que era tenía una parte de monocromo y otra analógica las revoluciones esas esta es todo tft y me imagino que lo de los lados por eso la pantalla es más pequeña pero tendrá los símbolos del punto muerto aceite y algunas señales más que no sé por qué no lo implementan todo en la planeta tft y hacen una pantalla tft guapa porque así se verá una vez encendida se verá cutre porque no hay nada más feo a día de hoy hoy en día que quieren todos los móviles y todo aprovechar toda la pantalla que ver una pantalla o sea que se vea una pantalla grande y luego encender que sea muy muy pequeña luego habrá que ver esto con el sol como se ve no toma aquí 12 voltios y aquí tenemos una de usb para los móviles garmin navegadores y más aparatos y gadgets que queramos poner o llevar encima de la moto esto habrá cabello encendido enlojamiento bueno no sé la tablet para ver gana que es una tablet tendrá más información y seguramente sea en color y muy bonito y otra cosa que quería comentar que también hemos ganado aquí es amortiguación algo algo regulable algo no sé si luego puedes apretar muelle no tengo ni idea desde luego que es cañar el aceite lo puedes cañar puedes apretar el hidráulico para que vaya más lenta o sea que algo ya puedes hacer cosa que en el modelo anterior no se podía hacer ya digo que estamos totalmente más caro porque tiene muchas más cosas que más podemos ver que demás que más la llave bueno ya ven que lleve llave también me está bien tanta electrónica al final nada problema la piña ya lo veis no bueno muy sencilla y el warning lo hubiera quitado ahí lo pondría en un sitio que no donde no estuviera el acelerador por lo demás muchas cosas más el pico de adelante es que se ha acabado la bmw y vamos a más un protector que tiene el radiador igual que el otro aquí está un brin cambiando marcha sin sentido ninguno porque la moto está apagada y nada más pues nada la moto va a ser bonita subir a precio seguro porque tiene cosas que la otra no tenía como el basculante que cambia ahora monobrazo el otro gran basculante de tradicional de dos brazos y detallitos que la hacen mejor modo así que nada veremos a ver lo que saca colob en backboard y y la otra griega venga un saludo y hasta el próximo vídeo